¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quejito Mami, yo soy Asher y estoy con mi primo Manolito ¿Qué tal amigos? De nuevo juntos, que gustazo coincidir con carne ramos entre nosotros Asher Uff, ¿no traes té? No, no hubo té, pedí pero que no hacen, entonces les dije, pues era una gran idea, quisieran té en la rama Suerte sería que fuera blanco, ¿no? el té, sería el... Pues posiblemente estaría bien, de manera comercial se vendería mucho, pero quizás también podría ofender a alguien Sí, no te mata, pero te sacaría unos chipototes a los nueve meses, ¿no? Seguro, dentro de esta caja hay algo maravilloso, el mítico, famosísimo y espectacular chicharrón de la rama ¿Por qué no huele? ¿Todavía no lo has cocinado Manolo? Todavía no, todavía no, ¿por qué? Pues también decidimos acompañar este chicharrón, pues con cositas con las que uno suele acompañar este tipo de festines mexicanos Como guacamole, tortilla, salsa, limón y más Vamos cocinando y esto es Brodeke Yiko A esto le llamo eficiencia Manolo Oye, este, con un chasquido de dedos y ya tenemos todo un festín para acompañar el chicharrón de la rama Que, pues no es nada nuevo, ¿eh? Al parecer ya tiene sus años de existencia Ya tenía como casi 50 años Por ahí andan, por ahí andan con una abuela muy entusiasta de apellido Ramos Pues como que fue la que dijo, oigan, y si hacemos un chicharrón Pero a ver Manolo, nosotros estamos situados en el corazón de la ciudad de México En el centro del país ¿Cómo lograste tener este manjar aquí en mi mesa? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Resulta que hace algunos meses empecé a ver como que hubo ruido en mi algoritmo de redes sociales Que decían, ya hay chicharrón de la rama en DF ¡Guau! ¡Guau! Y yo como que dije, ok Porque generalmente nos lo hacía llegar gente de Monterrey, ¿no? Sí, José Escamilla nos traía cuando venía Daniel Vivo, ¿no? Toda esa banda regia Pero en esta ocasión decidimos, pues, investigar cómo es que ya existía chicharrón de la rama en Ciudad de México Y tal cual entras a una página que es de la carnicería Ramos Y, pues, pides tu kilito de chicharrón O sea, ¿cuánto te cobran por mandártelo acá? Son como 190 pesos Ah, súper bien, ¿no? Pero llegan 24 horas A mí me llegó en 24 horas Ahora, tengo entendido que el chicharrón prensado de la rama justamente tiene la peculiaridad De que es cachete y papada, ¿no? Es papada, o sea, realmente es una... Es una botana de gordo Es una botana gordita, sí Pues muy también de toda la onda norteña que es carnes, ¿no? La carne roja y el norte es como el matrimonio perfecto dirían algunos ¿Era comunicación oficial aquel mame guacalísima que se veía como un güero de Shutterstock agarrando en cine chicharrón de la rama? ¿Tú crees que ha pasado en algún momento que...? Yo creo que es esa banda que entra con chicharrón al cine Fíjate que... También, perdón, también en enero he visto que hacen la rosca de reyes de Taco del Pastor Como debería de ser, ¿no? No sus mamadas de higo y la chicha Según yo, Baltazar prefería tacos de pastor que rosca Y rellena de biznaga ¡Biznaga! ¡Tus nalgas! ¿Qué? ¿Cuál biznaga? Métetela por el... No, bueno, aquí... Nosotros fíjense que somos ramistas desde hace, yo diría que unos cuatro años Hay mucha gente que precisamente con esta película de Cindy y la regia es que conocieron Pues las bondades que tiene ahí los regios de poder tener al alcance Pues una carnicería Ramos, que es de donde se consigue este chicharrón Que pues ya se ha hecho internacionalmente famoso Muy popular Gracias a que pues es riquísimo y hay diferentes maneras de comerlo Inclusive hay gente que lo come en tacos Creo que la manera más tradicional de precisamente comer este chicharrón Es que le ponen una salsa verde, ¿no? Que le ponen ahí como un... Es que te venden chicharrón en salsa verde Ese sí no lo es Pero la ambulancia está enojada de que no va a tragar Pues este ya nomás empezó a sentir nuestros latidos peligrando Porque pues este es puerco Pero pues poquito, vamos dándole Bueno, realmente estamos grabando esto sin haber comido Entonces realmente nuestro apetito está a flor de piel O sea, es realmente sincero Pues vamos entrándole de tu lado Porque pues yo sé que tú eres más tortilla de harinista Claro Muy del norte, ¿no? No, inclusive... Inclusive en el norte se insultarían si supieran que son tía rosa, ¿no? Las tortillinas No, no, son de marca carnicería local Ah, sí Bueno, entonces... Sí, 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 no, no, trena la señora Yo de mi lado traigo esta torta de maíz Vamos a deleitarnos Deja ver qué agarro Voy a agarrar Recuerden siempre que les pongan un alterito de tortillas La primera no se agarra Voy a agarrar esta Así incluido Ah, tú eres limoncito Y le voy a poner una base de guacamole Que pues ahí me aventé, ¿no? Dije, también Realmente este... Voy a probarla ahorita con uno chico Yo lo podría voltear tipo blizzard y no se cae, pero... Tal vez ni necesitas sal, ¿verdad? Yo ya le puse, pero ni pedo Bueno, voy a comer una sin... así solapas Eh, yo también justo... Creo que ahorita me hago mi taco, pero... No, no mames Es grasa pura, no necesitas ni refresco, cabrón Ya pon bronco Ya, pongan bronco, o sea... ¿Cuál de bronco pondrías? Oro Pero interpretada por Bad Folky No, no mames, no mames A mí saben qué me encanta de... El chicharrón de la Ramos Porque ya ven que té no hay Es la situación de que maneja esta doble textura De... De... De como el gordito Y acá está como lo firme, ¿no? De la... De la carne ¿Qué es esto, cabrón? No mames Tenía todo el pinche COVID tragando puras mamadas Aquí es cuando uno realmente confirma que yo no soy nada y de polvona Así... No mames, de tanta pinche grasa ¿En qué va tu boca? ¿Por dónde anda? Fíjate que... Uno pensaría que como que... Momento Es... 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 Cuando está el chicharrón Pues en su punto Es como chiclosito Pero a la vez Pues es como una... O sea, sí hay como carne Pero sí es como una batalla Entre grasa, carne Y demás Y las cosas más ricas que tienen Es que a cada mordida Esta grasa va escurriendo dentro de tu lengua Y si la combinaste con Limón y sal Como yo le hice Ahí, repito Va a haber mucha gente Sobre todo los regios Que me digan Así no se come Así A quien se come los chicharrones de la Ramos Como vergas quiere Mientras no sea té Mira, agarra Gracias, Manolito Me dio servilleta Manolo se está jambando Un taco precisamente con guacamole Que también es una... Me quito la semilla Para que se vea más, más este De Instagram Es una presentación también Terrísima La neta La neta es un pinche manjar Güey Yo diría que inclusive Me atrevería a decir Porque hay gente que se las chinga En tortas En tacos Este Hay gente que se las Chinga con mole Con unas enchiladas Hay muchísimas maneras De preparar este chicharrón Pero A mí Personalmente El modelo Favorito De consumo Que tengo De chicharrón de la Ramos Es estar afuera De la carnicería Fuera de pedo Con esta pinche Bolsa caliente Todavía Y directa Así Güey Directa De la Como si fueran Pinches palomitas Recién Así De una Sactu Así Directo Ya como botana Es un pinche manjar Güey De hecho Seguiría tragando Si no es porque Tengo que estar Hable y hable Aquí Mientras estamos Haciendo Que chico Lo que ustedes no saben Es que al acabar Este episodio Aquí los muchachos Están presentes Está tierrita Está adro Está folky Y nos estamos muriendo De pinche hambre Pero Falta Una opinión Hay una opinión Que nos interesa mucho Sobre todo Porque va en contra De todos sus ideales No y a ver Vamos poniendo a prueba Que en este caso No es un alimento Procesado En exceso Tiene su proceso Pero no exceso Como Es papada Este Prensada Papada prensada Pero Insisto Si ustedes disfrutan El viaje De la De la textura Múltiple De carne Pues en una de esas Si ellas son Son Ramistas Sin saberlo Pero Por favor Tengo Tengo miedo De De mi calificación En estos momentos Porque Una Estoy tratando De no comer Tanta carne Dos No como carne De puerco En específico Dos Tres Me estoy cagando De hambre Pero le gana todo Entonces Tengo mucho miedo Porque Mira Gabi Yo sé que tú eres limonera Mira Hay Si gusta salsa La salsa es salsa De cacahuate Hay limones Este helado De guacamole Yo soy más Tortilla de maíz Ni maíz Paloma O sea De que Yo diría que pruebes Poquitas Sin nada Todavía O sea Yo diría que te botanearas Una Primera Sin taco Sin tortilla Fíjate que esta era la comida Que mis papás Me Un poco obligaban a comer Dale Dale Y no era Como que yo No yo Esta comida Neta Es estar oyendo A Vicente De fondo Como el tema Carnitas Y la neta Es que Mira Es que ahorita Le nombraron a esto Epidermis Y no se me antojó mucho Se tiene la epidermis Es pura piel Es pura papada De hecho Va con limoncito El preparado rico Pero Cada quien Pues también De por sí sola Así Pues también es un manjar ¿No Manolito? ¿O qué? ¿Tú la recomiendas sola? Eh Poquita Poquita sola Yo Más bien Mi recomendación Va en acompañarla Con algún tipo De base Tortillal Que es conocida Como tortilla De harina O maíz No mami Es que Es que Me la ponen Bien difícil Es pura grasa Y después La prueba Ya en taco Estoy en contra De todo esto No quiero ponerle Buena calificación Está bonito O sea El puerco Siempre ha sido Alguien Que nos acompaña En la cocina mexicana Se cocina solo En todos los lobos De taquería Y disfruta hacerlo Disfruta matarse A sí mismo Bueno el otro día Me mandaron una gran lona De sus carnitas Que es el tigre Toño Meneando un buche A ver si no se los prohíben Ahí con el pinche Etiquetado de cagada Hay que invitar A comer a Hugo A Hugo A Hugo ¿Cómo se transmite En el chicharrón De la Ramos? Ya hazte tu taco Ya Haz tu taco ¿Cuántas calorías Por porción? Ah leve Leve Gavivero no le echó limón Güey Qué raro cabrón Cada vez soy menos Jalisquilla Fíjense Y No le pusiste limón A limón No pues es que Hay que probarlo Sin 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 Algo agregado ¿No? No se ve que eres Enrique Olvera Tiene presencia En tu manera de comer Es un pinche manjar Saludos Enrique Olvera Yo estaba Yo estaba de acuerdo Con la postura De Enrique Olvera Tiene Tiene Yo creo que Muchas lecturas Esa 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 postura Pero a ver Adelante Con tu Pues es que Pásame el guacamolito A ver Te va el guacam Tip con el guacamole Mientras lo quieran hacer Más blizzardzoso O sea más cremosón Pues es el limón Lo que logra Esa Esa cremería Dentro de su Guacamole Si sabías que El guacamole De las taquerías No es guacamole Si no Es chile verde Con calabaza ¿Neta? Y ahí está Uno bien menso Poniéndole ¿Tú crees que te van a dejar Litros a merced De borrachos? ¡Oh! Lo grabé eso Perdón Lo grabé Si no En México Y en el mundo Las No, no 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 Manolito Cascada Cola De caballo Cana 10 Perfecto ¿Ubicas que realmente Las colas de caballo Las cascadas Son canas? Son canas Son canas Es blanca La espuma Como el té Que le hace falta A la A la Yo no entiendo ¿Por qué no hay té En las ramos? ¿Por qué no hay té? No, Gavidero No, no preguntes Tú Tú Estoy en mi cabeza Chicharrón Té Carne Té Te quiero Es una constricción En los comentarios O sea Si vendieran té Y estás hablando En tercera persona Del té de la ramos ¿Té de dónde? Chicharrón Té No Té de chicharrón ¿Té de dónde? Mira Vamos echándole Aquí por ejemplo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Le recomendamos Que hacéramos chicharrón Diariamente En cada sucursal Y traen A una vaca Con mandil Diciéndolo ¿Se llama vaca té? No No Una vaquita Té De Del otro lado Fíjate Tiene Ajito Limón Ingredientes 500 gramos De chicharrón De la ramos Una pieza De chile guajillo Cucharada sopera De aceite vegetal Ay mira Es natural Dos dientes Dos dientes Si no quiere calificar Manolo Yo ya voy a seguir No, no En verdad Este yo Pues 10 10 de 10 Cómo no Sin duda 10 de 10 Yo 10 Perfecto Neta La Nadia Comanechi De las carnitas Gran calificación El Diego El Diego De los chicharrón El Diego Diego Es Maradona Hecho chicharrón Que realmente Le saldría mucho Realmente saldría mucho De Maradona O sea Del jamón Pero no 10 10 Si van a Monterrey Pueden comer También otras cosas Pero bueno Dense un paseo Por la ramos O pídanlo ¿Cuántos en los comentarios Crees que se pongan de Sagat? Ajá Si les gustó la ramos No han probado Los San José No han probado Los Tetoro Mi papá Mi papá es de esos Ponlos Ponlos Manda pues Y hacemos Y le damos menos Le damos menos de calificos Gavivero ¿Cuál es tu calificación Ante este bocadillo De culto Orgullo Precisamente De los regiomontanos? Nada Este A ver Mi calificación Se basa en varias cosas ¿Por qué es una orinita? No solo sabor Porque aparte No creo Considero que sea muy nutritivo Solo comer eso Ajá Está rico Pero está rico Porque es pura grasa Entonces están haciendo trampa Sabe a bautizo Sabe como a domingo De bautizo Creo que voy a caerles mal No importa No puede tener más Que Doritos Tapatí No puede Más o menos Menos Digo menos Este menos Pues yo estaba pensando Que si le Si le voy a dar como un Ocho y me cuesta Ok Bien Ok ¿Están de acuerdo? Mi corazón quisiera Pero ya hágame de comer Mi corazón quisiera Darle un siete No va a prepararte ahorita Pero sé que Están ricos Entonces le voy a dar Un ocho ¿Ocamole? Sí Ocho le puso Gavivero Recuerden banda Está preparando aquí Manolo Hagan pinche ejercicio Por el amor de Dios Poquito Así nada más Este para Digo esto De hecho yo lo que recomiendo Es tener aspirinas Porque de tanta pinche grasa Yo creo que más que ejercicio Este un anti Pues un Anti Diarérrico Ey Ey Banda Cuídense mucho Tengo aquí carnita Entre los dientes Gracias a Manolito Gracias a Gavivero Que estuvo aquí presente Con la opinión sana Que este De todos modos Se vio Pues bastante Este Dadivosa Con un ocho Voy a hacer el bocado Como mi carnal Cuando era moro Creo que de corazón Gavivero Quería ponerle un seis A gusto personal Pero Banda Sí me sentí obligada La verdad No, no, no Tú lo que Lo que tú digas Gavivero ¿Cuál es tu Calificación real? Si no tuviera hambre Si no tuviera hambre Y no fuera juzgado Por ustedes Nueve Sí le pondría un Sí le pondría un seis La neta Sí Y ahí es cuando Ya no podemos Entrar a Monterrey A partir de aquí No, ya no podemos Ya no podemos Pasar ahí por Los arcos De Las carnitas Hay unos arcos Fíjate Yo lo que quería Era subirme a un Uber Y que chocara Ya ves que ya chocan A cada Cada viaje Pero pues chocan Y se pueden asar carne En lo que llega el seguro Entonces pues No les va tan mal Banda saludos A todos los regios A toda la gente Que nos ve desde El interior de la república A todos aquellos Pues que nos ven también Desde el extranjero Pues vean Se lo están pelando Porque vivir en México Tiene sus Sus beneficios Banda cuídense mucho Gracias a Manolito Gracias a Gavivero Gracias a Furquitos En la cámara Y aquí A Tierra A veros Que ya se están Muriendo de hambre Pásenla suave Tengan un excelente Fin de semana Yo soy Asher Y por supuesto ¿Y cómo dice Manolo? Phone Aloud Un chirrog ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? сы ¿Ablehre? Gracias por ver el video.